Bueno, todos estamos muy contentos. Hoy ya tuvimos la primera parte de la fiesta, que es la misma Eucaristía. Para los que no saben, yo soy una de las personas que están en un camino de salvación con esta pareja que hoy celebramos, con José Joaquín y María Teresa. Nosotros caminamos hace varios años en una pequeña comunidad católica, ahí en la parroquia de San Juan de la Cruz. Lo digo especialmente por los familiares, que de pronto no saben quiénes somos. Y de lo que conozco de estos hermanos, siempre tengo grabado en el corazón, que ellos una vez en una llegaron a la iglesia. Llegaron a la iglesia como todos llegamos, con muchos problemas, con ganas de ser felices, cansados de hacer todo por nuestras fuerzas y no lograr ser felices. Y ellos llegaron preciso en una noche de Pascua. Para nosotros la Pascua es súper importante y dura toda la noche. Y estos hermanos que no sabían nada, pues entraron a la parroquia y se quedaron a toda la celebración, toda la noche. Y ellos les impresionaron muchas cosas. Especialmente el bautismo de los niños, porque tenían cinco años sin tener niños. Y eso me impresionó porque yo también con mi esposa duramos cinco años sin tener niños y queriéndolos. Entonces, Dios les puso en el corazón como el deseo de que si tuvieran un niño, les gustaría bautizarlo en una Pascua así como la que habían visto. Y las cosas de Dios tienen a un bebé, a Juan Gabriel, a José Gabriel. ¿Dónde está el bebé José Gabriel? Vos de bebé. Y el Señor ha hecho un milagro, ¿no? Que le da un niño y ellos entienden que lo deben bautizar. Y vuelven al año y piden que lo dejen bautizar. Y los dejaron bautizar sin haber escuchado unas charlas antes, que después se escucharon y fueron parte de una comunidad. Y empezaron a caminar. Y en otra Pascua aparece otro bebé que van a bautizar, que es Javier Andrés. ¿Dónde está Javier Andrés el bebé? El otro bebé. Y después en otra Pascua llegan las tres princesas de la casa. ¿Dónde están? Hay Galicia. Yo sé. Nayeli. Y otro bautismo. Y otra alegría. Y esa historia de estos hermanos, hay muchas más que el Señor ha reconstruido en su vida. Pero esa en especial me impresiona porque ellos se dieron cuenta sin tener mucha instrucción que Dios pasa, que Jesucristo actúa, que cambia las vidas de las personas, que existe. Y eso es lo que estamos celebrando hoy. Que si Dios no existiera, si Jesucristo no estuviera resucitado, esos hermanos no estarían celebrando 25 años de casados. Para lo que vemos hoy en día, ellos son un bicho, un adefesio. Dije una palabra colombiana. Un adefesio, algo extrañísimo. Porque los matrimonios no duran. Lo normal es que no se sepalen. Lo normal es que con la primera dificultad se den por vencidos. Se busquen a otro o a otra. Y entonces, me han pedido hacer un brindis. Y pues sí, es en honor de José Joaquín y de María Teresa. Pero también es en honor de Jesucristo. Porque, como dice el Papa Francisco, cuando habla del matrimonio, que es un trabajo de todos los días. Que se construye el amor sobre una roca. La roca del amor, Jesucristo. O cuando dice a los esposos que le pidan todos los días la oración, no solamente el pan de cada día, sino el amor de cada día. El amor para gastar todo en el otro. O cuando la iglesia nos dice, extender las manos en la cruz por el otro. Buscando la felicidad del otro. Donarse al otro. Todo esto es imposible, imposible en las fuerzas humanas. Es imposible en las fuerzas de nuestros puños. Si no nos dan un poquito de divinidad del Espíritu Santo. Y por eso, también, pues, tenemos que incluirlo en este brindis. Vamos a celebrar todos con nuestra copa. Espero que todos tengan vino. Vengo, champaña. Estamos más finos. Y vamos a brindar, no solamente por estos 25 años, que hemos visto que Dios existe, actúa y es fiel. Sino con seguridad, con esperanza certera, de que si esta pareja sigue aferrada a Jesucristo, los años venideros, ojalá los siguientes 25 años, vamos a estar, ojalá estemos todos, viendo como testigos de que Jesucristo es fiel. Salud. ¡Salud! ¡Venga! ¡Venga!